¿Qué es el beneficio de la organización? Consiste en impregnar a toda la organización de una forma de pensar, de sentir y de hacer en la que además se cree y se confía y que ayuda a conseguir con éxito los fines estratégicos de la organización. ¿Qué es el beneficio de la organización? Los beneficios principalmente son una mejora en el rendimiento del empleado, una reducción de costes, una mejora en la experiencia del cliente de cara a la compañía, una reducción de la tasa de abandono y de la fuga de talentos de una empresa y principalmente la satisfacción del empleado y el clima de satisfacción. ¿Qué es el beneficio de la organización? La evaluación de valores es una herramienta que complementa las tradicionales herramientas de evaluación basadas en competencias. Entonces, en los procesos de recursos humanos yo creo que interviene básicamente en dos procesos. En la selección para estimar o conocer en qué medida un candidato va a encajar en su futuro puesto y en la organización a la que aspira y en evaluación interna, por ejemplo, en evaluaciones del desempeño se utiliza como complemento a la evaluación por competencias para valorar en qué medida el empleado se está comportando de manera coherente a los valores que defiende su empresa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!